8 de cada 10 salvadoreños tiene poca o ninguna confianza en los partidos políticos del país. La misma proporción cree que estos institutos políticos defienden poco o nada los derechos de las personas e irrespetan las leyes y la Constitución de la República. Estas son las conclusiones del último sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, de la UCA. El sondeo fue realizado entre el 16 y el 26 de marzo, es decir, después de las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Nayib Bukele de Ghana. Hoy en FOCUS exploramos los hallazgos más relevantes de este estudio. De 1.503 personas encuestadas, el 82.4% opinó que los resultados de las elecciones del 3 de febrero representan la voluntad del pueblo. Es así que la población otorgó una calificación de 7.69 de 10 puntos al Tribunal Supremo Electoral, una nota que está dos escalones por arriba a la que brindaron en 2018 previo a las elecciones legislativas y municipales. Sin embargo, al consultar sobre la percepción de confianza en el evento electoral presidencial, 6 de cada 10 encuestados expresó que tuvo poca o ninguna confianza en él. Un estudio del UDOP de 2017 registró que cerca del 70% de los salvadoreños no querían que Arena regresara al poder y tampoco querían que el FMLN continuase al frente del Ejecutivo. En el estudio reciente, 8 de cada 10 encuestados se perciben distantes y muy distantes de los partidos tradicionales de la posguerra. Respecto a Gana, el partido con que Bukele ganó las pasadas elecciones y Nuevas Ideas, el partido que él mismo fundó, el 65% y 45.1% de la población respectivamente se percibe distante o muy distante de ellos. Sin embargo, el rechazo a los partidos políticos es generalizado. Más del 80% de los salvadoreños creen que sus acciones les benefician muy poco o nada. Y que son institutos con prácticas oscuras y poco transparentes. Es así que el pasado evento electoral giró en torno a la figura del candidato. El estudio reflejó que 7 de cada 10 electores votó por el aspirante presidencial y solo 2 votaron por el partido. De acuerdo con el vicerector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, El respaldo electoral conseguido por Bukele y Gana obedece al descontento de la población con los partidos ARENA y FMLN y obedece también a la expectativa de mejora de las condiciones del país que puede traer la transición política. La encuesta también midió la confianza en el próximo presidente. El 61.4% de los salvadoreños dice tener mucha o alguna confianza en Nayib Bukele. Y un 36.7% dice que confía poco o nada en él. Por otra parte, una importante proporción de salvadoreños, aproximadamente 7 de cada 10, opina que el país va a mejorar con el gane de Bukele. Solo el 5% opina que el país va a empeorar. Un 9% señala que va a seguir igual. Sin embargo, en términos de cercanía de la población se muestra dividida. Mientras que el 45.7% se siente cercana o muy cercana al presidente electo, un 47.1% se siente distante o muy distante.